Notando ahí como ese pequeño dolor Llevamos una racha en plan Tenemos dos bugas, dos mil cuatrocientos euros Ahorramos más fácil Le da un toque espectacular Y al final así queda luego Incienso Esta es Hola, hola mis amores Buenos días Bueno Tengo aquí el cafelito Que como habéis visto me lo acabo de preparar Pero lo primero que voy a hacer Es tomarme con un vaso de agua Estas pastillas Que son de arándano rojo A ver, acabo de llevar A la niña, a Elaya A casa de mi madre Para que estén ahí un vasito juntas y demás De hecho mi madre dijo Tráela y así ya que queda aquí a comer Y come conmigo Y digo bueno, pues fenomenal Pero yo ya llevaba como dos días Notando ahí como Ese pequeño dolor o quemazón Que a veces pasa cuando tienes distitis o tal Entonces yo ahí en la noche Claro, le hablé a mi madre Que siempre tiene de esto Y digo oye mamá Porque yo tenía Pero como normalmente no suelo poner yo mala Ni distitis ni nada Pues se me estropearon O sea, se me estropearon De que llevan ahí ya dos años caducadas Entonces le dije Oye, ¿tienes pastillas de estas paracistitis? Y me dijo Sí, ven Por ayer en la noche Y le dije Bueno, si se me pasa el dolor Aguanto Entonces me pasó Y no fui ¿Qué pasa? Que cada vez que voy al baño a orinar Pues claro, noto ahí eso Entonces Eso No sé si os lo acabo de decir Os pondré por aquí El vídeo Que grabé en casa de mi madre Que es la cajita de esto Porque ya se quedó la cajita Lo compré en herbolario ¿Vale? Sarándanos rojos Como os digo Y esto es súper bueno Para cuando tienes cistitis Entonces Yo que tengo que hacer Tomar una por la mañana Y otra por la noche Y así Pues Ayudar que haces cistitis De forma natural Sin Vamos Porque esto al final Son cosas naturales Pues eso Y con agua Mucha agua Bueno a ver Que a mí no me cuesta nada Beber agua A mí de hecho me encanta Pero es verdad Que si ya tomas el agua Como que ahora El café ya sobraría Porque casi que te llenas Pero bueno Pues meter algo en el estómago Eso Que yo normalmente Yo Pocas veces Me pongo mala Y si me pongo Mala de catarro Algo Igual me dura Un día solo O sea que súper bien Y de cistitis y eso Yo mira que cuando iba A los rallies Me damos de campo O de monte Como se suele decir Y yo nunca me puse mala Solamente tuve la etapa En la que Después de dar a luz Porque claro Mirad eso Pues Tiene que volver a su sitio Y ahí sí que pillé Algo de cistitis más Porque Porque claro Lo que os digo El cuerpo se está recomponiendo Y tal Pero si no Yo no soy de pillar De cistitis ni nada Entonces yo espero Que tomando esto Pocos días Me llegue Ahora sí mi madre Me ha dicho Toma toda la tableta O sea mañana Y noche Pero hasta que haces la tableta Y bueno Por prevenir Ya os digo Para que Para que vaya bien Vaya Pero bueno Eso te lo enseño Porque me parece Pues al final Súper importante Tener esto a mano Siempre Si eres recurrente Si eres recurrente Con cistitis O tal Porque al final Esto te ayuda A que se pase Rápidamente Ya os digo Yo llevo dos días Ahí como notando Molestias Y ya era la noche Que ya como que Me molestaba un poquito más Ya dije Nerea No te resistas más Toma esto Que con esto se te pasa Y para que vas a tener dolor Así que pues eso Lo que sí Que os iba a decir Que tengo unas ganas Locas De empezar el cole De empezar otra vez Con rutinas Rutinas de horarios Rutinas de alimentación Porque yo ahora en verano Entre Que ya os lo he dicho Muchas veces Entre que estoy vaga De que no apetece cocinar Pero es que no es que No apetece cocinar Es que no tengo tiempo Porque tengo con la niña en casa A ver Ya sabéis también Como son los peques Que pues que si son demandantes Por ejemplo mi niña De jugar sola No O sea Hay que jugar con ella O si estás viendo los dibujos También O sea Es que al final Un rato aguanta Pero luego quieres que estés con ella O No entiendo Interesan en jugar Quieres que estés con ella Entonces claro No tengo tiempo No tengo tiempo Y Entonces tengo ganas yo De De retomar la vida saludable De volver a comer bien De dejar ya los helados Una vez Que bueno Tampoco como muchos Pero es verdad Que siempre que iba Al líder Pues cogía el mío de Avellana Que me chifla Pero no Ya se tiene que acabar eso Y ya os digo Volver a retomar Los hábitos saludables Porque es que Llevamos una racha En plan De No apetece cocinar Pues ahora Un bocadillo Y tal No apetece cocinar Una pizza Claro Y al final Pues no Es verdad que en verano Pues no tiendo a engordar mucho Porque al final Con el calor y tal Pues sudamos Y como que no engordamos mucho Pero no puede ser O sea no puede ser Porque al final es salud Yo al final Yo al final ahora mismo Hoy me he parado a pensar Yo digo Mira Es que visualmente La cistitis esta Al real va En que tu cuerpo Te está diciendo Nerea Come bien Empieza a comer fruta Empieza a comer verdura Empieza a comer A dejar las mierdas ¿Por qué? Porque tu cuerpo Te está diciendo Mira Lo primero que te ha avisado Es con la cistitis Igual de manera Es con otra cosa Entonces A ver si aunque sea Por terapia de choque De por tu salud Pues eso Hay que comer Bueno Que ya igual Yo lo estoy deseando Pero es verdad que ahora mismo Como que me falta fuerza de voluntad Por lo que os cuento Por falta de tiempo Y al final Que el falta de tiempo No sea una excusa Porque hay recetas Super rápidas Que se hacen en un boleo Y ya está Pero bueno Eso Que he pensado En grabar Un vídeo Que a ver Va a ser un poco Un poco igual Tema de debate El título Porque yo pienso Que lo más recurrente Que se me ocurre O sea Lo que más se me ocurre Es Diario de una dieta Y vais a decir Pero es que no es dieta No, claro que no Si soy la primera Que lo dice No es dieta Sino estilo de vida Pero para que Con un simple Título Se pueda entender Un poco De qué va el vídeo Si no Darme ideas De cómo puedo poner Al nombre del título Porque pensé En diario En plan Hacer cada semana Un vídeo De la evolución De esta semana De las cosas Que hemos ido Comiendo esta semana De lo que he adelantado Esta semana De cómo me he sentido Porque también A veces es importante El decir Darte un chuto de energía Y al día siguiente Bajón Porque es así Porque es que al final Es la mente Es la ansiedad Lo que te puede Con eso Porque al final Jugamos también Una mala pasada Con el tema de la ansiedad Que siempre Recuerdes a comer Y al final Pues eso Que no sé A ver qué os parece Ese vídeo Lo pensé Y me pareció interesante Y por supuesto Pues aportarme ideas Que siempre Bienvenidas son Y eso Pensé en hacer el vídeo Por si Os puedo Ayudar Inspirar Yo no sé Dar ideas de recetas Y todas esas cosas A ver qué os parece Bueno Que me haremos el cafelito Ahora este es mi momento De relax Mientras que tomo el café Pues veré Algún vídeo de YouTube Que también a mí me gusta ver Y luego pues me pondré a trabajar Porque es que Si yo no me da la vida Así que vamos a ello Bueno Que me senté aquí un momento En el sillón este Aquí a editar Y así relajada Y con vistas Que así veo desde aquí Los árboles y demás Que acabo de comprar Una cosa en Shane Que ya os lo enseñaré Cuando lo reciba A ver qué tal es Pero bueno Por 4,50 euros Os voy a poner por aquí la foto Y me pareció interesante Porque O sea Es como si fuera un lápiz Para ir tachando Los numeritos ¿No? Y entonces Tú pones Una moneda Del número que esté ahí Por ejemplo Un euro Pues tachas el uno Treinta euros Pues tachas el treinta Entonces así Cuando consigas Tachar todos los números Tendrías ahí Como mil euros ahorrados Entonces claro Yo os cuento Ahora Este año Nos viene Lo que os conté Que tenemos que pagar Una cosa de la casa Mil euros Vale El año que viene Tenemos dos bodas Suspectivos gastos De vestido Y de no sé qué Entonces claro Digo La manera Y aparte Si queremos ir de vacaciones Pues tenemos que hacer Un pequeño apretón de cinturón Para llegar a todo Porque al final Oye Queremos todo Entonces Me pareció interesante Esto que lo vi Y dije Pues mira No va a ser fácil Tampoco ahorrar mil euros Pero igual La manera de ir tachando A ver que se puede hacer Igualmente poniendo En una caja Como yo lo hice Una vez que lo puse En una caja El dinero y tal Pero bueno Igual la gracia De tachar Nos inspira más Para ir metiendo dinero Entonces dije Mira por cuatro Dos cincuenta No hay mucha pérdida Y si consigo Ahorrar mil euros Así más fácil Y con la ayuda De todos en casa Pues bueno Mejor que mejor Porque también Estaba yo pensando Una cosa A ver En plan Los fines de semana Que a veces Se decide esto De comer fuera Por ejemplo Burger King Pizza O lo que sea Al final Mínimo Gastas 30 euros Es que ya Yo creo que Nada baja de ahí Y hay veces Que por ejemplo Cuando vamos aquí A un restaurante Guay El de los primos De Santi El arco del cenador Que está muy bien Ese restaurante Y que comes Súper bien O sea Pues aún Como que me da Menos rabia Porque al final Estás comiendo más sano Estás comiendo guay Y luego llegas a casa Y te da ideas Tú para comer eso O sea Que bien Pero cuando vas al burger Quienes esas cosas Que no digo que no lo disfrutes Que es que a quien no le gusta eso El problema es que Yo pienso Mira 30 euros Cada fin de semana O sea Por 4 semanas Que tiene el mes Repartidas O sea Multiplicado Por cada fin de semana De todo el año Son 1400 euros Entonces yo digo 1400 euros Para gastar En algo Que se va a acabar En 15 minutos Porque cuánto tardas En comer una hamburguesa Y todo eso 15 minutos 20 Claro 1400 euros al año Para cosas Que van a durar 15 minutos en el plato Me da mucha rabia Entonces voy a ver Si con esa mentalidad De no querer gastar Dejamos de comer Fuera Porque al final Tú coges Hamburguesas Las das en casa Caserito Claro Lo que me falta Es la hamburguesa O sea Lo que me falta Es la salsa Esta de queso Súper rica Del Burger King Que nos gusta Pero Tampoco es sana A lo que vamos Pero bueno Es verdad que yo Yo no soy de hacer dietas Y estrictas Y ceñirse a eso No Yo soy de disfrutar O sea Que entre semana Comamos saludable Y los fin de semana Un caprichito Pero bueno Hacemos la masa De pizza casera Nosotros Hacemos la hamburguesa Nosotros Echamos nuestro queso Y demás Y pues bueno Al final es una manera De decir Comemos mejor Gastamos menos Porque en eso Se gasta menos Y pues eso Entonces Cada vez que pensemos Uy me apetece un Burger King O un Burri King Como dice el Aya Que también muchas de vosotras Me habéis dicho Que muchos de vuestros hijos También decían Burri King Que si por cierto Si habéis llegado hasta aquí Escribid en comentarios Burri King Pero bueno Eso Que cada vez que pensemos Uy Burger King Pues dejar esos 30 euros Por ejemplo En la cajita esta Que os acabo de decir Y así pues oye Ahorramos más fácil Bueno Chorradas Pero es que una ya hace Lo imposible Para sacar un dinero De donde sea A final de mes Porque creo Hay tantos gastos Luego bodas Que claro Que queremos ir Vacaciones Que también queremos ir Pues claro Hay que apretarse un poquito Para llegar a todo Que podemos llegar a todo Pero no a la vez Entenderme Esto es como la vida Podemos con todo Pero no a la vez Ya lo sabéis Bueno Que me dejo enrollar Y voy a hacer La comida O al menos dejarlo Ya listo Porque luego solamente Es meterlo en la freidora De aire Y así es un momentito Pero así ya lo tengo ahí Y ya no me complico Luego pensando en eso Porque al final Voy a hacer alitas de pollo Que se hacen en 20 minutitos Y yo se lo dejo ahí Y me sentiendo Así que Hacer las alitas Venga vamos Bueno a ver Por aquí tengo las alitas Que ahora ya las partiré Porque a mi me gusta así Partirlas Y le voy a echar Comino Porque el comino O sea Desde que he probado el comino A echárselo A las pechugas de pollo O de pavo Le da un toque espectacular Entonces voy a poner también Una cucharada de De comino Aceite de oliva virgen extra Un poquito de pimentón de la vera Para darle un toque de color Y sabor Ajo así en polvo Y sal Así que lo voy a echar todo aquí Voy a partir esto Y eso A mezclarlo todo bien Que se impregne en todos los sabores Ups Bueno por suerte Lo salvé Y quedó solamente la sal necesaria A ver Que yo sé Que la cintura de aire Tampoco hace falta mucho aceite Pero bueno Le he echado eso Como dos o tres cucharadas Y al final así Queda luego Esta masa O esta salsita Para que Que dé el sabor perfecto Entonces a mi me gusta darle También porque así queda El toque crujientito Y eso muy rico Bueno Voy a cortar Las alitas Manías mías No me gusta utilizar la tabla esta de madera Para cortar la carne Bueno pues nada Voy a echar aquí Las alitas Para que se vayan Macerando y cogiendo sabor Rico rico Mirad Solamente con esto ya Que apetecible Pues nada Lo dejamos aquí Macerando Y en un ratito Ya lo pongo En la freidora de aire Que nada Lo que os digo En 20 minutitos Bueno pues eso Con la freidora Ya precalentada He hecho por aquí esto Lo dejo así Para que quede bien esparcir Y no se amontonen Y nada Aquí A 180 grados Con unos 20 minutitos Bueno ya sabéis Que siempre Cada freidora Es un mundo Yo en la mía Ya lo tengo controlado Porque la mía Tiene potencia Y eso Pero bueno Controlando Vale Así Ala Bueno que estoy aquí Que os quiero enseñar Varias cositas De mi tienda online De mi bella golondrina Porque a raíz del vídeo este Que fui al mercadillo Pues me habéis preguntado De muchas cosas Que visteis En el mercadillo Bueno Ahora os enseño eso Una de ellas Es este Carrillón de conchas Que es una monada No lo siguiente O sea Esto es De madera Y esto es De conchas Y esto Es para ponerlo en el exterior En terraza En el jardín O sea Donde queráis O en la ventana Si tenéis ahí Algo puede colgar Y es que Este sonidito Da una paz O sea A mí me encanta Yo lo tengo De hecho para mí Porque es que No me puedo resistir También hay otros Que no sé si traerlos Que son Redonditos Y solamente de un color También son muy bonitos Bueno ya Os pondré por aquí Alguna foto A ver si Si os gusta Porque este en concreto Que es el que he traído Ya os digo que hay más Está arrasando O sea No paráis de preguntarme De hecho Habéis agotado el stock Que yo tenía en casa Tengo que volver a pedir Porque os está encantando Y yo encantada Porque al final Es solamente 15 euritos Pero es que es una monería O sea A mí me encanta Los colores El sonido Todo Todos Total Que ya sabéis Os dejo por aquí Mi Instagram Por si queréis Y el teléfono Que es O sea Podéis añadir el teléfono ese Y ahí veis el catálogo O me escribís Para cualquier cosa O si no Aquí abajo En la cajita de descripción Os voy a dejar El link directo Para el catálogo De mi tienda Y así ahí veis Todo lo que tenemos ¿Vale? Pero bueno Este Ya os digo Un top ventas De momento Ha triunfado Otra cosa Que también he traído Y no tenía Pues es esto ¿Vale? Es incienso Y también El saumador este aquí Para poner el incienso Este incienso En concreto Es de jazmín Pero tengo muchísimos Que están también Triunfando Es que esto Aparte de que huele Relaja A ver Tanto para hacer ¿Cómo se dice? Si hacéis meditación Para relajarse en casa Para darle Un aire nuevo Al hogar Ya sabéis Y aparte que El incienso Hace que te relaje La mente A mí La verdad Que me encanta Aparte que el olor Me gusta mucho Tengo aquí Incienso Lo que pasa es que No me queda mucho También tengo que reponer Pero bueno Ruda Lavanda Romero En olor En olor Solo cerráis más lo que necesitéis Y la verdad que son súper preciosos También con piedras y demás Como veis por aquí Por ejemplo este Este azul Es de Lapislazuli Aparte de otras muchas cosas Viene súper bien para el dolor de cabeza Pues bueno, eso Que tenéis por aquí otras cositas Así que no dejéis de entrar En el catálogo para ver todo ¿Qué quiero poner en una página web? Pues el día de mañana ojalá Pero al momento no me da la vida Y aparte que eso lleva mucho dinero Si lo quiero hacer yo pues me lleva tiempo Así que poco a poco Total Que ahora mismo me acaba de pedir Este carrillón Toñi Una seguidora Así que pues va para allí Más los que me habéis pedido ya Que ya se han enviado a su destino Este es el último que me queda ya Por eso dije antes de que se me acabe Os lo enseño Y nada Tengo que ponerme ahora a hacer otro pedido Para pedir más Porque nos está encantando Y yo pues encantada Porque a mí también me encanta Bueno mirad Ya está esto por aquí pitando Y como veis Ya está listo Así que nada A comer A ver que ya llegó Santi aquí del curro Y vamos a catar esto A ver que tal A ver que te parece O sea que está recién hecho O sea que estará calentito Está calentito Está Muy rico Está súper rico Es que el comino le da un toque También le eche pimentón A ver está muy rico Está muy rico Muy rico Bueno Bueno que nos quedamos comiendo Este mojado Que aproveche Amores A ver Santi está echando una mini siesta Porque Claro Llegó a trabajar Está cansadín Y ahora a las 3 de la tarde Tiene cita en el peluquero Que tiene que cortar el pelo Sí o sí Porque lo tiene súper largo Y yo mientras Me voy a duchar Voy a preparar unas maletas Rápidamente Porque marchamos Nada O sea Marchamos hoy Ahora pues a las 4 de la tarde Así marcharemos Estaremos mañana todo el día Porque mañana supuestamente Es el día que hace mejor tiempo Y luego ya al día siguiente Ya volvemos por la mañana Vamos al primar Al Ikea Y ya volvemos ¿Por qué? Porque Vamos a Gijón O sea a Asturias A casa de nuestros amigos Los boyos Los asturianos Ya sabéis Y era para que O sea nos podemos quedar más días Porque Santi ahora libra dos días Aparte del fin de semana O sea tendría cuatro días libres Pero es que dan lluvia Entonces claro Para que esté lloviendo Pues no Entonces vamos hoy Porque mañana es el día Que no dan lluvia Aunque no haga mucho Mucho buen tiempo Pero básicamente Yo voy a grabar un vídeo De lo que hagamos Eso por supuesto Ya lo sabéis ¿Qué hace buen tiempo? Pues nos bañamos ¿Qué hace mal tiempo? Pues nos bañamos Aunque sea mojar los pies Pero bueno Dí que yo soy Si voy al mar Me tengo que bañar A mí ya sabéis que me encanta El mar calentito de Benidorm Y todo eso Eso me encanta Pero el mar fresquito También O sea eso da otra paz Y de otra manera Y a mí es que el norte Me tira mucho Ya lo sabéis Así que bueno Voy a dejar aquí este vídeo Básicamente por eso Porque marchamos en un ratito A Asturias A aprovechar allí Pues el tiempo que haga Y lo que hagamos Pues ya os digo Que os lo grabaré Y nada Lo que os digo Me voy a duchar A hacer la maletita Ir a por la florina Y poco más Así que en el siguiente vídeo Nos vemos En Asturias Paraíso natural Que bueno Me despido ya que estoy Oye Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que sea así Pues darle mucho amor del bueno Y que lo que os digo siempre Que espero que estéis todas Si todos bien Que un besazo muy grande Que os quiero mucho Y hasta el siguiente vídeo Chao Aquí el túnel de Legrón Es que trajimos el sol de Conferrada La playa de los perritos A ver la puesta de sol Que también hay que hacer actividades Para los pequeños Tres, cuatro Té del Sporting Estamos aquí en la playita ¡Ole! Me revocó la ola dos veces Y me disfrutó la favorita A ver Esto tiene forma de corazón Ahora sí que tiene forma de corazón Bueno Hicimos lo que pudimos Mira la croquetilla Madre mía Qué pintaza Por ahí las nubes